Hola que tal amigos de Youtube una vez más, estoy con ustedes en un nuevo video, esta vez un video de sucesos, aunque lamentables son parte de la historia de mi país. Que más grato el presentarles un grupo de hechos siniestro y perturbadores que nos mostraran. Los 5 asaltos bancarios más famosos de la república dominicana. Puesto 5. Asaltado con armas largas un vehículo de la lotería nacional. En el año 1966 fue asaltado con armas largas un vehículo de la lotería nacional que cargaba la suma de R de 8 millones 272 mil 550 dólares. La policía implicó en el hecho a un grupo de izquierdistas, algunos de los cuales fueron exonerados de culpa por un juez. Entre las acciones llevadas a cabo por estos sectores estaban actos de terrorismo, como la bomba de alto poder explosivo estallada en el parque Enriquillo, en septiembre de 1966. El asalto en octubre del mismo año de un vehículo en plena luz del día, que llevaba fondos pertenecientes a la lotería nacional. De acuerdo a las informaciones publicadas por la Policía Nacional, en el citado año de 1966 se perpetraron 388 actos de terrorismo. Actos de suma importancia que conllevaron un gran número de víctimas y con dichos hechos, implicaciones a actos vandálicos que por desgracia afectaron a personas que no tenían nada que ver en ellos. Puesto 4. Asalto al Banco Popular el día 8 de noviembre de 2012 El Banco Popular confirmó el día 8 de noviembre de 2012 la sustracción de una valija conteniendo RD 9.200.000 dólares en la sucursal de la caleta, Boca Chica, en cuyo hecho fue vinculado un oficial de caja. La información fue suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones, en un comunicado donde indican que el hecho se produjo el 6 de noviembre de 2012 en la referida sucursal bancaria, ubicada dentro de las instalaciones del supermercado Olé. Del hecho se acusa a José S. Samuel Vázquez, oficial de caja del turno de la noche, quien no se presentó a sus labores ese día. Mientras que la Policía Nacional informó que peinó el municipio y sectores cercanos en busca de Samuel Vázquez, quien se dio a la fuga. La entidad del orden indicó que practicaron varios allanamientos en las calles Hermanas Miraval y La José Martí, del Ensanche Mi Hogar del Este, en el sector Indicea de Boca Chica. Puesto 3. Asalto al Banco VH de León en Puerto Plata. En el mes de mayo de 2016, se produjo un asalto al Banco VH de León en Puerto Plata, en el cual los delincuentes cargaron con la suma de RD 5 millones dólares y dólares americanos 43.500 dólares. Los atracadores utilizaron el uniforme de una compañía transportadora de valores. Los detenidos son Luis Oscar Ramírez Medina, Misael, Wellington Angomas García y Eduard Bernardo, todos mayores de edad. Los tres hombres fueron capturados en la calle 6 del sector Los Callejones, en Puerto Plata, tras colisionar la GEPETA en que viajaban con un poste del tendido eléctrico. Cuando los agentes policiales se presentaron al lugar del hecho, se percataron que uno de los accidentados, Misael Ramírez Medina, quien se encontraba herido de arma blanca y que había sido previamente lanzado desde el interior del vehículo en tanto que Wellington Angomas y Eduard Bernardo presentan trauma múltiple por agresión física. En el accidente también se encontraba otro sujeto identificado como Johnny Alexander Pérez Macea, a Alex, quien emprendió la huida, por lo que fue activamente perseguido. Un robo que entre ellos mismo fue frustrado. Puesto 2. Asaltó una sucursal del Banco del Progreso. Fueron más de 12 horas de drama en tiempo real. Su protagonista, el médico cirujano Cristóbal Payano, quien abrumado por las deudas y con una careta de payaso, decidió asaltar una sucursal del Banco del Progreso. Decisión que le costó la vida a él y a una joven. El asalto, secuestro inició pasado el mediodía del 1 de marzo de 1993, y finalizó en la madrugada del día siguiente. La situación mantuvo en vilo a la ciudadanía. Tras fallar todas las negociaciones, Uchi Lora se ofreció como mediador. Fuga o muerte repetía Payano con frecuencia, recuerda Lora, frase que titula el libro en que recoge los detalles de este hecho. El desenlace fue trágico para una de las últimas cuatro rehenes, eran 12 cuando inició el asalto, de acuerdo con los informativos de la época. Celeste Paulino murió de un disparo en la cabeza en el tiroteo entre Payano y policías. Lora apunta que, gracias a los videos, se determinó que el tiro que mató a la joven lo realizó el asaltante, a pesar de la creencia de que fue la policía. Payano murió de múltiples disparos hechos por agentes en el lugar. Puesto 1. Bandas de atracadores y atracos. Bandas de atracadores operan en todo el país, confirmado con los atracos a instituciones bancarias, camiones transportadores de envíos, bancas, farmacias, ferreterías y ciudadanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, reportó que a septiembre de 2016 en el país se produjeron 2.900 asaltos, lo que promedia 11 por día. Una de las bandas más famosas de los últimos tiempos en asalto a entidades bancarias es la de John Percival. Los robos relacionados a la banda que supuestamente organizó fueron, Bellavista Mall. Percival fue la mente maestra para el robo a mano armada de un camión de valores en una plaza comercial de Santo Domingo, Bellavista Mall. Donde murió un guardia de seguridad, Plaza Lama. Según la policía, Percival entró a la plaza a ejecutar el robo del Banco Popular con un arma 9-MM en sus pantalones, mientras que su compañero llevaba una M-16 y bombas lacrimógenas en un bolso de guitarras para así no alarmar a las personas. En todos sus robos en total, recaudaron varios millones de pesos dominicanos y de dólares. Mató al menos un guardia de seguridad y dejó a varios heridos. Robo de la avioneta Anteriormente en el 2011, Percival Matos fue detenido con relación al robo de una avioneta en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, hecho por el cual fue descargado. Es lamentable que los jóvenes en su gran mayoría, llegan a cometer estos actos tan despreciables, y fuera de toda ley divina y del hombre, es triste, pero es parte de la historia que conlleva nuestro país. Las autoridades con cierto grado de presencia en la sociedad puede llegar a minimizar estos lamentosos hechos. Recuerda amigos si el video te gustó no te olvides compartir y comentar que tal te pareció, suscríbete al canal recuerda que esto es Zona Sin Límites y aquí siempre te damos más.